¿Qué es la propuesta para la educación? Una propuesta para la educación, ninguna novedad creo, que se garantice el cumplimiento de las leyes que tenemos, que garantizan derechos para todos los chicos y chicas de nuestro país. Hay que restituir y profundizar esos derechos. Necesitamos que los chicos puedan acceder a la cultura, que la escuela es el único espacio donde todos pueden ser albergados, cuidados, da hospitalidad, con libros, con materiales, con maestros y profesores que enseñan, que desean cuidar y a su vez transmitir saberes, que es el motor para que los pibes puedan apropiarse de ellos. Necesitamos que volvamos a contar con las computadoras en el aula, que volvamos a contar con los chicos teniendo experiencias formativas fuera del contexto escolar, en los museos, en distintos espacios en donde se tramen con sus propias historias de vida. Necesitamos que los chicos sean reconocidos en sus saberes, en sus historias culturales, en sus modos de hablar, de sentir, y que la cultura escolar se pueda pensar en diálogo con esas historias tan variadas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Necesitamos profesores y maestros que vuelvan a desear ir a las escuelas, que enseñen cotidianamente y poner de nuevo el énfasis en la enseñanza y olvidarnos de que enseñar es solo para ser evaluados. Necesitamos un Estado que se haga presente, un Estado que se haga cargo, un Estado que no se corra y que acompañe con el reconocimiento de la identidad docente, pero también de sus derechos, para que pueda ser efectiva la transmisión educativa.